¡On levante los tiempos ahí! ¡Quitarlo! ¡Amén! ¡Ajá, jajalo! ¡Ajá, jajalo! ¡Váganme una bochilita, diva! ¡Ay, letode! Si tienes sándwiches denle, porque trae regalo. Si tienes sándwiches denle, porque trae regalo, que trae regalo, que trae regalo, que trae regalo. Si tienes sándwiches denle, porque trae regalo, que trae regalo, que trae regalo. Si tienes sándwiches denle, porque trae regalo, que trae regalo, que trae regalo. Si tienes sándwiches denle, porque trae regalo. Si tienes sándwiches denle, porque trae regalo. Si tienes sándwiches denle, porque trae regalo. ¡Suscríbete al canal!